Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, y hoy estamos en un nuevo vídeo, ya últimos vídeos que vamos a hacer lastimosamente, lamentablemente, sobre Proyecto 176, serie que se ha acabado, y no sé si haré muchos vídeos más hablando de ello, una penita, porque es una serie que me ha gustado un montón, y a quien también le ha gustado un montón ha sido al propio Almejita, uno de los MVP's, yo creo, de la serie, ha habido más, ha habido más, no digáis, no, pues fulano ha sido más, mengano ha sido más, no, bueno, uno de ellos ha sido el bueno de Almejita, que le ha dedicado estas bonitas palabras de despedida, tanto a Tanizen como a la serie en general, que vamos a ver y vamos a comentar, como siempre, vamos allá. Voy a entrar ya, porque ya hay gente dentro, tío, ya voy a entrar, voy a entrar con las pichas en el hombro como si fuera un butanero, vale, otra frase de la Almeja, ponerla así, podemos hacer camisetas, ¿no?, con la frase. Ay, Dios mío, aquí no, no, no quiero abrir, aquí quiero entrar, aquí quiero conectarme, vale, bien, bueno, hoy termina todo, bro, hoy todo termina, la verdad, antes de entrar, yo, de verdad, me lo he pasado muy bien, agradecer a Tanizen por la oportunidad que me ha dado, ha hecho un proyecto bastante bueno, a mí me ha gustado un montón, de hecho, lo he bancado de principio a fin, me ha gustado un montón la idea, cositas fallan, no pasa nada, son cositas las cuales tenemos que aprender de ellas para mejorar en siguientes proyectos que vayamos a aplicar a nuestras carreras como streamers, entonces, dicho esto, Tani, gracias, mi chico. Bueno, cositas, cositas que ya hemos comentado en anteriores vídeos, un poco relacionado con las polémicas que ha habido, pero ya sabéis que a nosotros nos ha gustado muchísimo más, pues, un montón de otros momentos, al margen de las polémicas que aquí hemos resaltado como buen canal de salseo en positivo, en positivo, nuevo concepto que intentamos que llegue cada día a más gente, donde nos quedamos con lo mejor de nuestros streamers favoritos y no nos molan los malos rollos, no nos mola la toxicidad y directamente intentamos o dar solo información o pasar olímpicamente de las movidas tóxicas. Gracias por todo y por toda la oportunidad que me has dado de lucirme aquí, para mí ha sido todo un éxito, tanto en mi words, o sea, en todo, en toda mi la serie, ha sido un GG, así que tengo que agradecerte a ti por la oportunidad que me has dado, he conocido un montón de gente, he conocido con un montón de gente, que decirte, que decirte, que decirte, me he mosqueado, sí, me he mosqueado, porque soy muy competitivo y bueno, cuando se trata de competir y de AIM, pues, bueno, es lo que hay, pero a pesar de todo eso, eso cabe, eso está de... Bueno, eso es lógico también, ya conocemos a Almeja de mucho más atrás, sus tilteos duran como mucho un par de minutillos y luego está de buena onda, está otra vez, haciendo gracias, con las tonterías, bancando a sus amigos y eso es por lo que queremos tanto a una persona como el Almeja, que yo creo que todo grupo de amigos necesita una persona como el Almeja, que además ha sorprendido para bien tanto a cercanos como a extraños, y es que todo el mundo que conocía un poquito más allá de cinco minutos a la Almeja, se ha quedado con la misma sensación, que la Almeja es un tipazo y es de 10. El Tani Zen es que se la ha sacado, ya puede descansar tranquilo, ya ha cumplido, no como otros, que otros no han cumplido, pero bueno, ahí lo dejamos, y es que al Tani hay que... al Tani, parece un jeque grave. A Tani Zen hay que bancarle porque ha hecho las cosas bien, ha hecho las cosas con buen rollo, con buena voluntad, y eso es lo que cuenta. El primer día estoy el último bancándola, como estuve el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, todos los días, hasta el último. Y eso es verdad, o sea, no se puede dudar del compromiso que ha tenido el Almeja con la serie. Ha estado todos los días sacando buen contenido, cuando había momentos un poco más aburridos, él siempre tenía cosas que hacer, él siempre estaba, venga, que hay que ir a por chalecos, que hay que ir no sé qué, no sé cuántos. Y eso se agradece muchísimo desde el punto de vista del viewer hacia su creador de contenido, se agradece muchísimo. He estado aquí, dando la cara y bancándola, así que entramos, formando una, sin ningún tipo de problema. Además, que esta serie ha servido desde mi punto de vista a Almeja para crecer como streamer. Le habíamos visto como parte de la administración en series como Arcadia, pero el desarrollo que había tenido hasta la fecha en su carrera como streamer se ha multiplicado exponencialmente en esta serie. Veremos, veremos si en otras series lo hace igual de bien. No significa que vaya a ser exactamente igual, pero sí en su forma, sí en tomársela como compromiso con sus almejadas, como muchos ya lo habéis bautizado, y con sus GGs. Ha sido toda una revelación en PvP y así se lo reconocemos. Y también quiso despedirse de su avatar. Y le dedicó estas palabras. ¡Ahí lo tenéis, chaval! ¡Ahí lo tenéis, amigos! ¡Ahí está! ¡El médico de combate! ¡Ay, decirle que bien! Gigi, lo hemos pasado bien. Eh, doctor Almejire, lo hemos pasado bien. Ya lo volveremos a ver. Ya te volveré a dar vida. Ya te volveré a dar vida. Ahora te queda tu último día. Vamos a explotar un poquito, va. Un médico que le molan los C4, que le molan las explosiones, que le molan las kills. Así es, así es el Almejita, el doctor Almejita. Para nada tiene alma de médico. Un médico en un juego así tiene que tener otro rol, otra forma de jugarla. Pero no le vamos a pedir a Almejita que deje de ser Almejita. Por lo tanto, cuando ha tenido que curar, ha curado. Cuando ha tenido que hacer kills, las ha hecho. Y es lo que mola. Que Almejita no es lo que se espera de un jugador típico. Y por eso nos gusta. Porque siempre va más allá. Por eso juega a su forma. Y si tiene que bancar al equipo, lo hace, por supuesto. Pero también desde su forma, sin tener que cambiarla. Y eso es digno de elogiar. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Bancaremos a la Almejita en todo lo que podamos. Y ya sabéis, si os ha gustado, un buen like. Suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.